Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la Nube, hoy con Actiu y el bienestar como palanca de cambio. Tenemos con nosotros a Soledad Berbegal, que es consejera y directora de reputación de marca. Hola, buenos días, Soledad. Hola, qué tal, buenos días. Y estamos encantados, teníamos ya muchas ganas de tener esta sesión de Actiu porque hemos estado hablando sobre el tema y es verdad que decidimos hacerla precisamente en esta fecha para ver cómo estaban evolucionando todos los planes de bienestar que las empresas están poniendo en marcha para irse incorporando poco a poco a sus puestos de trabajo, ¿verdad? Bueno, Soledad, pues como siempre, a final de la sesión tendremos, responderemos a las preguntas de las personas que están asistiendo en el chat y si alguien quiere hacer la pregunta de manera personal, pues solamente tiene que desactivar el micro y levantar la mano pulsando en el botón de asistentes en la esquina inferior izquierda que aparece una manita azul. Soledad, pues aquí te dejo. Genial. Bueno, pues nada, como todos, espero que estéis genial, que ya estéis a tope, que estéis trabajando cada uno donde pueda, desde su casa o desde la oficina. Y bueno, simplemente nos gustaría poder trasladar una serie de experiencias que Activo está abordando con motivo del bienestar y cómo pensamos que puede ser la palanca de transformación y de cambio en todo este momento tan difícil que el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para aquellos que no conozcáis Activo, simplemente una rápida reseña. Es una empresa familiar, segunda generación. Mi padre la funda siendo muy joven. Empieza creando ese mueble para el televisor, la tecnología de aquel momento. Poquito a poco evoluciona hacia el ordenador personal y vamos evolucionando la marca, la internacionalización de la compañía y el posicionamiento de la misma en los diferentes sectores en los que nos encontramos ahora mismo. Deciros que en el 2008, que fue otra crisis importantísima que la compañía vivió, nosotros también hicimos un, bueno, pues un gran aprendizaje, un momento de resiliencia total y entendimos que no solo podíamos equipar oficinas, sino que también teníamos que equipar otros sectores y empezamos a hacerlo en hospitales, universidades, aeropuertos y, bueno, balanceos de congresos, ¿no? Entonces, estos puntos fueron muy importantes y de esto también quería hablar yo, ¿no? De cómo utilizamos estos momentos de crisis, estos momentos tan complicados para impulsar nuestras compañías, para definir nuestra estrategia y redefinir nuestros procesos, ¿no? Bueno, la empresa tiene cinco pilares básicos, ¿no? El primero son las personas y hablamos del bienestar porque las personas al final son las que nos van a hacer diferenciarnos respecto a otros proyectos empresariales. Realmente, Actiu se diferencia de otras empresas, no por su diseño, no por su producto, no por su servicio, no solo por eso, sino por una serie de valores que conforman una filosofía, una marca y, sobre todo, una manera de ser y de trabajar y de acompañar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, para nosotros el bienestar era algo importantísimo y cuando en el 2008 hicimos nuestro propio parque empresarial Actiu ya estaba el foco en hacer que las personas quisieran venir a trabajar a un entorno agradable, motivador, lleno de naturaleza, de arquitectura, de diseño y eso ya estaba presente en los proyectos del 98 y se hizo factible en el 2008. Y el resto de los valores está claro, ¿no? El diseño es una herramienta no solo desde producto, sino transversal. El diseño de procesos, de comunicación, de materiales, de producto, de campañas que nos conectan con nuestros empleados. Al final estamos diseñándolo todo, ¿no? Y para Actiu el diseño ha sido la herramienta que le ha llevado a poder tener estos 52 años de empresa con muchísimas experiencias, con muchísimas localizaciones a nivel internacional, pero basándonos en esa parte del diseño. Y en nuestro caso yo hablaría más del diseño mediterráneo, ¿no? Lo que somos. Gente fresca, flexible, dinámica, adaptable y es muy necesario hoy, ¿no? Tener ese tipo de filosofía. Innovación y fabricación van de la mano. Nosotros apostamos por el territorio, fabricamos el 100% de activo aquí, en IBI, en Castalla, en una zona que se llama el Valle del Juguete y desde aquí llevamos nuestros proyectos a 90 países. La relocalización de la industria creo que es ahora algo que se va a poner encima de la mesa después de lo que hemos vivido en la pandemia y de no tener recursos ni tener productos como todas las EPIs que hemos tenido que comprar de países asiáticos que llegaban tarde y llegaban mal, ¿no? Y qué necesario ha sido ver que la industria de un país puede ser potentísima y puede ser mucho más dinámica, más rápida, con una garantía y con un servicio que ha permitido que podamos salvarnos en un momento súper difícil gracias a la propia producción de mamparas, de, bueno, pues, mascarillas, todo lo que estamos viendo, ¿no? Y por último hablamos del bienestar desde la perspectiva del planeta, ¿no? El bienestar, sostenibilidad. Qué importante es fabricar teniendo en cuenta los materiales, los procesos productivos, vivir y trabajar en edificios autosuficientes, en recursos y al final eso también ha sido uno de los más de nuestra compañía durante muchísimo tiempo. Os voy a enseñar estas instalaciones que aquí nosotros tenemos muy claro que para ir a un lugar como es la oficina tienes que ofrecer una experiencia totalmente inmersiva, experiencial, humana y ahora todos hemos tenido que teletrabajar, hemos visto que el teletrabajo puede complementar el trabajo de la oficina, pero es verdad que la oficina te está ofreciendo una experiencia, una identidad de marca, te está trasladando unos valores a través del espacio, una manera de trabajar, de socializar y de colaborar que es un poco mucho más difícil hacerlo desde la casa, ¿no? A través de una pantalla como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Qué bonito sería poderlo hacer de manera presencial y conectando con las personas y que me pudierais levantar la mano y parar mientras yo estoy hablando, esto sería lo ideal. Bueno, pues este es nuestro espacio de trabajo, este es el lugar donde estamos trabajando en Actiu. Este es nuestro parque empresarial y aquí veréis que, pues bueno, tenemos una planta fotovoltaica que genera energía, que recoge el agua, tenemos árboles por todos los lugares, espacios de gimnasio, de descanso, de relax para las personas, tenemos una casa rehabilitada que es un espacio cultural, al final lo que queremos es que la gente se sienta como en casa, ¿no? Este parque tecnológico ha sido reconocido con LEED y con WELL y después hablaremos un poquito más sobre estas certificaciones. Pero esto, ¿qué veis? Se inauguró en el 2008 y es un proyecto del 98, es decir, qué importante era para nuestra compañía, para nuestra filosofía de empresa, apostar por la sostenibilidad y el bienestar de las personas en un entorno saludable, agradable y seguro. Y así lo hicimos, ¿no? Bueno, yo continúo. Ahora mismo existe una situación importantísima, ¿no? Hemos estado hablando muchísimos años sobre qué importante es la sostenibilidad y sobre qué importante es que dentro de nuestra filosofía, de nuestra empresa y de nuestros productos, nuestros servicios, podamos cuidar del planeta, ¿no? Podamos respetar el medio ambiente. Nosotros, como he dicho, para crear nuestro propio parque empresarial ya lo hicimos, pero lo hicimos por filosofía propia de la compañía. Realmente en aquellos momentos no se llamaba sostenibilidad. Nosotros reutilizábamos el plástico, reutilizábamos el aluminio para hacer sillería, para hacer mobiliario, diseñábamos fábricas que tenían unos lucernarios donde la luz natural entraba, donde había muchísima jardinería y eso ya se hacía, ¿no? Se hacía porque para nosotros era muy importante hacer sostenible nuestro negocio desde la perspectiva del respeto al medio ambiente porque pensamos que la industria, ¿por qué no? Puede aportar valor y puede ser sostenible y no hace falta que sea destructora de recursos ni contaminadora, eso lo teníamos muy claro, y después, ¿por qué no? En los propios edificios, ¿no? Y nosotros conocimos LEED mucho más tarde de una vez terminado el proyecto empresarial. Cuando estábamos en Estados Unidos, en el 2011, conocimos la certificación LEED y dijimos, ostras, nosotros creemos que podemos ser LEED, ¿no? Por tanto, el ser certificados LEED para nosotros ha sido una consecuencia, alguna manera de pensar, de diseñar, de trabajar y de creer, ¿no? Y, bueno, vinieron a Actiu, nos revisaron, nos evaluaron el edificio, la sede corporativa y dijeron, mira, sois oro y a un alto nivel, ¿no? Es decir, que podíais estar muy pronto revisándoos y ser platino. Y eso es lo que hicimos. En el 2017, pues, abordamos de nuevo la revisión de LEED y aquí veis, al final llegamos a platino, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta que el contenedor era muy eficiente, muy sostenible, que es verdad que las personas trabajaban con luz natural, trabajaban con luz inteligente, con naturaleza y que se encontraban en un entorno amable, pero nos faltaba una parte importantísima, que era cómo podemos hacer que ese contenedor, que es muy eficiente, tenga un contenido amable, motivador, seguro y que traslade una ilusión y un compromiso a las personas, ¿no? Y ahí es cuando nosotros conocimos la certificación WELL. Entonces, por eso yo estoy hablando muchísimo de bienestar. Bienestar no solo es WELL. Bienestar es una forma de diseñar el espacio, de entender la vida y el trabajo y bienestar está muy anclado a la salud, muy anclado a la sostenibilidad y a toda la serie de elementos que hacen que nuestro día a día sea muchísimo mejor, ¿no? Y que incluso nos empodere el propio espacio y la relación de los equipos y los materiales. O sea, que al final es importantísimo esta parte. Pasamos del contenedor al contenido, es decir, el foco lo pusimos en el centro, en las personas. Y bueno, aquí ya habéis visto que cuando nosotros nos certificamos, pues en aquel momento éramos el quinto edificio más saludable del mundo, el segundo de Europa y el primero de España. Nosotros no estamos en Madrid, no estamos en Barcelona, estamos en un pueblo muy pequeño, en Castaña. Y para nosotros también esto es un mensaje importantísimo, ¿no? Cómo la mediana empresa, cómo las empresas que no están localizadas en ciudades capitales tienen la posibilidad de abanderar temas como la sostenibilidad, la innovación y también captar talento desde nuestra posición, ¿no? Y eso es algo que hemos tenido siempre muy claro y que hemos creído en nosotros mismos, ¿no? El punto en el que se vio fue que habíamos estado trabajando muchísimo en la parte de sostenibilidad de los edificios, de los procesos. Después estábamos investigando muchísimo sobre WELL, pero en este proceso de los cuatro o cinco últimos años nos dimos cuenta que nuestro espacio de trabajo tenía que ser mejor, tenía que ser más eficiente, más colaborativo, más motivador. Y entonces nosotros mismos empezamos un proyecto con el Instituto de Biomecánica de Valencia, que es un instituto especializado en temas de ergonomía, de confort, especializado en temas de bienestar. Y empezamos a evaluar nuestro espacio de trabajo y a diseñarlo. Y nos dimos cuenta que había que co-crear con los usuarios, que había que hacer una gestión del cambio de nuevo con la gente, que teníamos que tener en cuenta el bienestar y la sostenibilidad como herramientas que nos llevan a elevar el equipo y el talento a otro nivel, ¿no? No desde la perspectiva de trabajo, sino de eficiencia, de colaboración. Y empezamos a trabajar muchísimo en lo que nos gustaría ser, ¿no? Y en aquel momento definimos que lo que nos gustaba ser era cool working, era trabajar en un entorno cool working. Cool es todo lo relacionado con el bienestar y con las personas, con su motivación y su compromiso, y working es todo lo relacionado con la rentabilidad y la eficiencia y la productividad de la organización. Y es muy necesario equilibrar estas dos cosas para poder avanzar en el día a día de las empresas. También, por supuesto, no solo tocamos la parte de espacio, porque el espacio es una herramienta más para hacer esa gestión del cambio. Tenemos los procesos y tenemos las personas. Sin esos tres pilares no podemos avanzar y no podemos desarrollar el proyecto cool working que para Activo es el óptimo, ¿no? O el ideal en un entorno de trabajo. Y además nos dimos cuenta que nos comunicamos diferente, nos movemos distinto, consumimos distinto. Existe una palabra que es conciliación, la educación es distinta, la forma de entender la vida del trabajo ha cambiado muchísimo y encima en los dos últimos meses, con esta pandemia y con este COVID, muchísimo más. Por tanto, qué importante es que el espacio, que las personas y que los procesos vayan alineados a conseguir un objetivo común. Bueno, sobre esto creo que hemos hablado en muchísimas conferencias y yo tampoco voy a incidir mucho en el tema, ¿no? Pero sí deciros que ahora mismo tenemos miles de estadísticas que indican que pasamos mucho tiempo dentro de los espacios, ¿no? Y que qué necesario es que los espacios sean óptimos en temas de rentabilidad, en temas de operaciones, pero sobre todo óptimos y adecuados para las personas que viven, conviven, trabajan y están en esos lugares, ¿no? Ahí nosotros, como os comentaba, en el Instituto de Mecánica para desarrollar nuestro propio proyecto Coolworking, que es el que nosotros ahora mismo desarrollamos con nuestros clientes y que les ayudamos, les asesoramos, les acompañamos, teniendo en cuenta al mobiliario como una herramienta clave dentro de lo que es el espacio y cómo puede influir en las personas, ese proyecto que hicimos con el Instituto de Mecánica de diseñar nuestro espacio para que sea Coolworking lo estamos intentando abordar con nuestros clientes, ¿no? Estamos siendo un partner más porque realmente nosotros cuando estamos diseñando un espacio con nuestro cliente está el Facility Management, el Facility Manager, está la persona arquitecto, interiorista, está la propia organización, está la propiedad, está Recursos Humanos y ahí sí que nosotros nos hemos dado cuenta que somos parte de ese ecosistema y nos gustaría ser parte relevante de los nuevos espacios porque nos damos cuenta que donde las personas interaccionan es en el mobiliario, ¿no? Y qué importante es diseñar un espacio con un mobiliario que tenga ergonomía, confort, que por sus texturas, por sus colores, por su distribución, haga más amable, más eficiente y más seguro el día a día de la gente, ¿no? Bueno, sobre Well, aunque hablamos de bienestar, tampoco quiero incidir muchísimo, ¿no? Porque la certificación está ahí, tiene 10-12 categorías que se evalúan y para todos aquellos que queráis conocer un poquito más Well, hay muchísima literatura escrita sobre la misma. Yo voy a hablar más de la experiencia Well en Activo, ¿no? La experiencia Well en Activo ha sido algo muy interesante y muy satisfactorio. Nosotros ya teníamos un comité de bienestar. Nosotros ya habíamos desarrollado desde la parte de marketing, comunicación y recursos humanos, un proyecto que hablaba de cool working y que hablaba de cómo el espacio ayudaba a las personas, ¿no? Y aquí, en Well, resulta que se tocaban muchísimos de los temas que nosotros ya habíamos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de LEAD, nosotros ya habíamos trabajado sobre la cantidad de aire, agua y luz que entraba en nuestros espacios, pero también ya habíamos trabajado la parte de calidad. Por tanto, esa parte la teníamos muy avanzada. El movimiento, ¿no? En Activo, por ejemplo, las escaleras son escaleras icónicas. Son elementos arquitectónicos que a la gente les gusta utilizar porque son muy funcionales, pero además son un elemento que te ayuda a moverte, a no utilizar el ascensor. En Activo, nosotros también tenemos muchísimo mobiliario que te permite ser flexible, dinámico, trabajar sentado, trabajar de pie, con ruedas, abatible. Estas cosas han permitido y permitían ya en el proyecto de cool working ese momento de flexibilidad y dinamismo, ¿no? Por tanto, eso ya lo teníamos de serie, ¿no? Y, bueno, con Well sí que hemos añadido algunos temas que eran interesantes, ¿no? Pues el tema de materiales, a lo mejor en la parte acústica también la hemos tenido que trabajar muchísimo mejor. En la parte de comunidad es algo importantísimo, ¿no? En Well y sobre todo en la parte de mente. Yo creo que el bienestar también tiene que ser psíquico, ¿no? Y emocional. Y qué necesario es que desarrollemos políticas, programas, equipos, proyectos dentro de las empresas que permitan a la gente sentirse mejor. Y eso habla de tener un equipo de gimnasio con el que vas a hacer deporte, pero también sales de vez en cuando a socializar. O eso también habla de cómo nos sentimos concentrados y tranquilos en momentos de crisis y de tensión. Y si tienes esos espacios y si tienes a esos equipos y a esos líderes que te ayudan en ese proceso, ¿no? Con respecto a la comunidad, tengo que deciros que nosotros sí que hemos apostado por nuestra comunidad, por nuestro territorio desde siempre. Mi padre, que es el fundador de la compañía, siempre decía, si Activo avanza, todos los que estamos al lado tenemos que avanzar al mismo nivel. Tenemos que ir juntos, de la mano. Si aquí se habla de arquitectura sostenible, de sostenibilidad, de bienestar, todos nuestros colaboradores, proveedores también tendrían que estar abordando estos cambios y esta evolución tecnológica y digital, ¿no? Por tanto, la comunidad es algo básico y necesario en cualquier empresa. No solo la comunidad, digamos, física, la que vemos cada día, sino la virtual, ¿no? Nosotros estamos presentes en 90 países, tenemos equipo de Activo en muchísimas ciudades, en Londres, en París, en Düsseldorf, en Madrid, en Barcelona, en Sydney. Y ellos también son parte de nuestra comunidad, pero no solo ellos, nuestros clientes, ¿no? Por tanto, qué importante es que cuando nosotros hablemos de WELL, de bienestar, de cool working, de salud y de sostenibilidad, ellos también estén en nuestra línea, ¿no? Y también todos juntos nos aportemos valor. Así que, bueno, orgullosos de ser el primer proyecto WELL Platino en España, ¿no? Y también de haberlo desarrollado a posteriori, después de nuestra propia reflexión interna, ¿no? Y, bueno, pues llega el COVID y estamos todos aquí, ahora mismo, en una situación de crisis difícil. Hay empresas que han estado intentando solucionar y ver cómo podían trabajar, cómo podían fabricar, cómo podían incorporarse a esta nueva realidad o nueva normalidad. Y nosotros también lo hicimos. El COVID nos ha pillado en un momento interesante, muy interesante para la compañía. Ahora más que nunca, el bienestar es una palanca de gestión del cambio, de transformación de la empresa. Porque al final, la gente que se encuentra bien, que se encuentra motivada, sin miedos, seguros y con capacidad para ser productivos, es una gente que va a ayudarnos a evolucionar las compañías. Y nosotros, pues, hemos cogido con muchísimo más fuerza, si cabe, todo lo que estábamos desarrollando y diseñando sobre temas de bienestar y salud. Ahora, es verdad que con un foco, con un pilar, un poquito con más peso en temas de seguridad física, mental y emocional, ¿no? Pero seguimos con el proceso de bienestar desde la perspectiva de salud, de seguridad, de motivación y de compromiso de las personas. Sin olvidarnos de la parte de la organización y la productividad. Bueno, el impacto del COVID, no os lo voy a contar, ha sido espectacular. La paralización mundial, el estado de la alarma, la recesión de todos los países, bueno, el panorama que se nos espera a todos y, bueno, pues, nosotros también, ¿no? Nuestro sector, nosotros diseñamos y fabricamos mobiliario para espacios de trabajo, para oficinas, oficinas que ahora algunas empiezan a estar activas, pero muchísimas están vacías. Muchísimos centros de trabajo, de coworking, todavía están vacíos, ¿no? Y el tal de trabajo está aquí y ha venido para quedarse y complementa perfectamente la parte presencial de las oficinas, ¿no? Pero, bueno, después hablaremos un poquito más sobre ese tema. Todos hemos intentado aportar nuestro granito de arena, ayudar nosotros desde el momento uno, desde el día 13 de marzo que nos fuimos todos a casa y que nosotros cerramos para proteger a nuestra gente y por seguridad y salud de nuestros empleados. No volvimos hasta, pues, casi tres semanas más tarde o casi cuatro, yo diría, en algunos casos. Y realmente llevamos, pues, estamos trabajando todos lo que es corporativo al 100%, pero la parte de producción todavía no. Estamos a un 50, a un 60, porque es verdad que estamos intentando solventar una crisis sanitaria y tenemos que también, en paralelo, trabajar la económica. Pero ahora mismo nuestros clientes todavía se están reactivando y todavía no están tomando las decisiones convenientes. Bueno, esta imagen que veis, nosotros hemos estado en IFEMA, en todos los hospitales más importantes de España, intentando aportar nuestro granito de arena, no solo en mobiliario, sino también en batas, en mamparas faciales, en mamparas autoportantes, anticontagio, en máscaras. Hemos intentado ser solidarios desde el momento uno y no solo nosotros, sino toda nuestra comunidad industrial cercana, que le llamamos el Valle del Juguete, porque era el Valle del Juguete durante más de 100 años, hace mucho tiempo, y al mismo tiempo co-creando y diseñando nuevas soluciones. Aquí tenéis un ejemplo de una mampara autoportante anticontagio que diseñamos en prácticamente horas, días, y que ahora estamos creando toda una oferta de productos interesantísimos que hablan de mamparas, que hablan de divisorias y que hablan de elementos protectores. Qué importante es hablar de bienestar, pero desde una perspectiva emocional, física, mental, y cómo el espacio y la comunidad tienen una relación directa y cómo puede impulsar a una empresa apostar por todos estos elementos. Y bueno, nosotros en todo este proceso no hemos parado de trabajar, hemos elaborado una guía súper interesante que también os harán llegar en pocos días, porque va a estar publicada en el portal de IZMA. Esa guía está basada en tres pilares y para la nueva normalidad, para los nuevos espacios, nosotros también estamos investigando mucho y trabajando con ecosistemas del Instituto de Biomecánica, de nuestros clientes, nuestros colaboradores, la propia administración. Con el ministerio también estamos trabajando y visualizando cuáles son los futuros espacios de trabajo teniendo en cuenta materiales, flujos, distanciamiento. Digamos que las premisas más importantes ahora, yo creo que ya todos las sabemos, el distanciamiento social, hablamos de distancia entre un empleado y otro mínimo de dos metros y si no es posible para eso hay que poner elementos de protección. Estamos hablando de la densidad y la densidad casi al 50% de lo que tendría que ser la misma gente en ese espacio, ¿me entendéis? Entonces, hay edificios corporativos en nuestras ciudades importantes que solo el 50% o el 60% de la gente va a poder ir a trabajar, porque al final la propia densidad y distancia te está provocando que haya menos gente en un espacio, ¿no? Y, bueno, pues todo lo que es higienización extrema y todos los protocolos que todas las compañías estamos abordando a todos los niveles, en materiales, en puntos de trabajo, en puntos de colaboración y de socialización. Yo no voy a entrar a fondo en la guía, porque la guía la vais a tener y en el portal va a estar, ¿no? Aquí son algunas de las soluciones que hemos tenido que desarrollar a corto plazo y son soluciones muy fáciles de entender y que entiendo que os pueden ayudar para poder volver a vuestros espacios de trabajo con mayor seguridad y tranquilidad, ¿no? Aquí tenemos muchísimas soluciones, por ejemplo, en temas de densidad, pues ampliar de 11 metros cuadrados a 22 metros cuadrados por persona, ¿no? Realizar la incorporación escalonada y progresiva. En temas de distancia, respetar la distancia de dos metros, utilizar divisorias frontales. Bueno, hay muchísimas soluciones que, como veis en el dibujo, estamos haciendo, pero muy a corto plazo, de manera inminente, porque entendemos que las oficinas y las empresas no pueden ahora ponerse a desarrollar espacios arquitectónicos con nuevas distribuciones, con nuevos cambios, con cambios muy radicales, porque tenemos que también, al mismo tiempo, trabajar y solucionar el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas soluciones que Activo está realizando para poder tener, pues eso, trabajo de concentración, muchísima protección, higiene, teniendo en cuenta, pues la señalética, la distribución del espacio, los flujos. Aquí estáis viendo cómo teníamos un puesto operativo y una zona operativa, cómo se convierte, propuesta A, propuesta B. Todo esto es muy interesante que lo desarrollemos con tranquilidad y que podamos visualizar, pues, cómo una zona de recepción, de soft sitting y de comedor tiene que estar redistribuida a partir de ahora, ¿no? Cómo veis el plano anterior y en la parte de arriba a izquierda y cómo estamos diseñando y distribuyendo el espacio y el mobiliario para que ayude, aporte y, sobre todo, proteja a las personas, ¿no? Aquí veis elementos, pues, de separación, de privacidad. También son elementos que psíquicamente te ayudan a no tener miedo, a no tener una relación con otras personas, o que sea, si es visual, no es física. Después, todo lo que es formación y educación, ahora que tenemos a todos los institutos, las universidades, pensando cómo debe ser el nuevo curso, ¿no? Pues, por aquí tenemos algunas propuestas en la guía. Solo hemos puesto alguna imagen. No estamos poniendo para nada toda la guía. Estas cosas me las voy a pasar un poquito más rápidas, porque es verdad que están desarrolladas y con argumentos para que los entendamos, ¿no? El porqué de la nueva distribución. Pero sí que te estamos teniendo en cuenta, pues, que es muy necesario el tema de la colaboración, la socialización, el aprendizaje, la privacidad y, en algunos lugares, el tema de concentración y de aislamiento, ¿no? Como estáis viendo ahora mismo, ¿no? ¿Vamos a pasar a los despachos y a los espacios compartimentados totalmente? Pues no. Pero tampoco vamos a tener el open space que teníamos de manera tan radical, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar ahora un punto de equilibrio entre el open space 100% abierto, sin prácticamente ningún punto de concentración. El que veníamos, que era todo muy compartimentado y muy cerrado hace muchísimos años, pues yo creo que ahora llega el punto de inflexión y el punto de equilibrio, ¿no? Más elementos de privacidad. ¿Qué importante es el mobiliario en este momento? Porque es la herramienta que te va a dar seguridad, protección, que te va a dar, pues, esa luz o esa inspiración, porque hablamos de colores, de acabados, de materiales, de texturas. Aquí veis algunas mamparas autoportantes que estamos desarrollando y que estamos incorporando diferentes proyectos de atención, hospitalarios, de todo tipo, ¿no? Aquí simplemente he dejado esta frase que me encanta de Charles Darwin porque al final lo que estamos viendo todas las empresas y las personas, la sociedad en general, la administración hoy, es que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente o la rápida, sino es aquella que se adapta mejor al cambio, ¿no? Y ahora hablamos de cambio continuo, ¿no? Y para terminar, hablaría de una encuesta que hemos hecho que es súper interesante. Hemos hecho una encuesta en pleno COVID sobre teletrabajo a 400 personas de diferentes lugares de España, de diferentes oficios, diferentes edades y la verdad que ha sido muy interesante ver que, bueno, que el 73% de los encuestados necesitaban volver a la oficina a trabajar y decían que podían teletrabajar desde casa un día. Estaría bien por conciliación, por flexibilidad, pero todos necesitaban los compañeros, la relación humana, el compartir experiencias y esa parte es importantísima, ¿no? Pero el teletrabajo, por supuesto, es una opción que puede complementar al presencial, ¿no? Es verdad que hay muchos proyectos estratégicos de debate, de creatividad, de innovación que son más difíciles con un Zoom, con unos horarios, y aquí sabéis que en la parte de creatividad e innovación surgen muchas cosas de manera espontánea, ¿no? Y en esos puntos del café o en el pasillo o incluso en una reunión programada, ¿no? Pero es verdad que el teletrabajo tiene que cambiar y tiene que ser de una manera totalmente diferente, ¿no? No puede seguir siendo como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que no teníamos ni los medios, ni las herramientas, ni la seguridad, ni la ergonomía, ni la confortabilidad, nuestras casas no están adaptadas para poder teletrabajar, no tenemos espacios ni el mobiliario que se requiere, ni en temas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo las empresas para poder tener a los empleados en casa y que la información fluya de manera segura? es muy importante, ¿no? Y bueno, pues aquí simplemente hacemos un paralelismo de qué importante es complementar el home office y el trabajo en oficina, ¿no? Y como yo quiero atenerme al tiempo y me habíais dicho que sería bueno terminar al 45, pues me quedan cinco minutos para hablar de algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Que es el futuro de los espacios teniendo en cuenta todos los valores que hemos hablado antes de bienestar, de motivación, de compromiso, de identidad, de marca, de filosofía, de seguridad, de salud y qué importante es la tecnología y la digitalización de las empresas para poder abordar este cambio que todos lo teníamos digamos proyectado y que todos teníamos claro que teníamos que hacer mobiliario sensorizado, espacios sensorizados también o abordar la digitalización desde una perspectiva potente pero que ahora con el COVID yo creo que vamos a agilizar muchísimo más todos estos proyectos. Actiu trabaja en un proyecto de sensorización de los espacios y del mobiliario desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de prácticamente dos años y medio y bueno pues hemos entendido que los facilities, que las personas que gestionan los espacios, que las organizaciones necesitan de datos, necesitan de saber cómo la gente está fluyendo en un espacio, cómo se está interrelacionando, qué lugares son los óptimos para trabajar, qué lugares no lo son, qué materiales están aportando salud, seguridad y bienestar a las personas, cuáles no y eso hoy con la sensorización y con este proyecto que tenemos que le hemos llamado Gaia es qué importante es para poder dar una mejor experiencia a nuestros clientes. Nosotros lo que queremos es acompañar a nuestros clientes a transformar sus empresas a través del espacio pero lógicamente la tecnología va a estar de nuestra mano, va a ser una bandera que vamos a tener que coger y todos y vamos a hacer esos ecosistemas que tan difícil ha sido hacer y desarrollar hasta ahora porque es verdad que una industria como la nuestra se concentraba muchísimo en el espacio, en el diseño del espacio, en el mobiliario pero a lo mejor no estaba buscando un ecosistema de colaboradores en otros temas y ahora somos muy proactivos a tener colaboradores en temas de tecnología, en temas de sostenibilidad, en temas de bienestar, en temas de materiales y qué necesario es que la tecnología esté en todos estos diálogos, discursos y proyectos, productos y servicios, o sea, realmente tangibilizarlo en cosas muy concretas y bueno, pues yo como os he dicho Activo es una empresa que nunca nunca ha parado, Activo significa actividad, en nuestro idioma nosotros hablamos valenciano y se llama pues proyecto activo, ¿no? Proyecto activo, siempre en movimiento, siempre avanzando, siempre evolucionando y ahora en estos momentos más que nunca desde el minuto uno de la crisis quisimos ser parte de la solución, queremos ser parte de la solución al país a nivel industrial, a nivel económico, a nivel digital, ofrendiendo la mejor experiencia a nuestros clientes, haciendo que el bienestar realmente sea una palanca de transformación de la sociedad y eso es lo que intentamos con el desarrollo del proyecto y estamos pues muy motivados, ¿no? de poder abordar esta situación. Así que si queréis ahora creo que es el momento de preguntas, de debate y cuando queráis bueno, pues aquí estoy. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por compartir con NIFMA todas vuestras investigaciones y vuestro conocimiento, siempre me encanta escucharos, de verdad que ya seas tú o personas de tu equipo, me encanta escucharos porque me encanta la pasión con la que transmitís todo, ¿no? Me gusta muchísimo. Personalmente sigo aprendiendo con vosotros, mira que os he escuchado bastantes veces pero personalmente siempre acabo aprendiendo algo nuevo gracias también a pues esto, al entusiasmo y a la motivación de la que hablabas tú ahora que siempre ponéis en todo. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Ajá. Venga, adelante. A ver. Guillermo Martínez dice buenos días Soledad como sabes yo tengo el privilegio de conocer vuestras instalaciones y son increíbles enhorabuena por ello te quería preguntar si estáis trabajando en un puesto de trabajo doméstico y por otro lado nos podrías recomendar la silla y la mesa ideal para teletrabajar muchas gracias. Bueno, genial Guillermo muchísimas gracias bueno, la casa está abierta para todo el mundo de verdad que somos una empresa que siempre le ha encantado tener visitas y creo que es la mejor manera de entender lo que yo os he comentado paseando por las instalaciones conociendo a las personas y viendo un poco todo lo que se está cociendo aquí a la pregunta de si estamos diseñando ese puesto para teletrabajar pues sí está claro que tenemos clientes que ahora mismo tienen al 60 o al 70% de su plantilla en sus casas son trabajadores de esas empresas por prevención de riesgos laborales por seguridad por salud por motivación por una serie de temas que son básicos las empresas están diseñando y están ayudando a que esas personas puedan trabajar mejor desde sus casas aportándoles en algunos casos incluso el mobiliario ¿vale? otros están facilitando la compra a un precio extraordinario o especial ¿no? entonces Activo está diseñando el espacio para teletrabajar sí teniendo en cuenta que en el mundo de la vivienda todo el mundo que está dedicado a la vivienda realmente tiene una capacidad increíble de diseñar espacios que motivan que hacen sentirse a la gente muy bien pero es verdad que en este colectivo a lo mejor no tienen la experiencia que nosotros sí que tenemos del mundo corporativo ¿no? de la parte de ergonomía de confort de productividad de materiales y ahí creo que el juntar estos dos colectivos para cocrear ese espacio ideal para teletrabajar es nuestra oportunidad ¿no? y ahora mismo estamos en varios proyectos diseñando esos puestos ¿no? y a la pregunta de cuál es la mesa y silla ideal pues hombre yo te hablaría de las T yo la T de cada Activo me encantaría que fuera que fuera eso pero si no cualquier silla ergonómica que te permita trabajar a gusto y trabajar bien a una altura de mesa conveniente intentar que en el puesto de trabajo donde estás en casa tengas luz natural tengas acústica buena y el menor de los obstáculos y ruido ¿no? eso es importantísimo ¿no? y eso es un poco el lugar ideal para teletrabajar sé que es difícil porque nuestras viviendas no están diseñadas ni pensadas para ello pero tenemos que deciros que ya tenemos a inmobiliarias y a arquitectos diseñando las futuras viviendas y pensando en el home office es verdad que quitaremos espacio para la zona de almacenaje o a lo mejor para una parte de la casa que es más de servicios y sí que se le va a dar más prioridad a ese lugar para trabajar y concentrarse porque ojalá esto nunca más nos pasara ojalá sí pero parece que hay algunas tendencias que vienen para quedarse ¿verdad? exacto fenomenal Rebeca Farpón nos dice en vista de la importancia que dais al bienestar y a la felicidad a todos los trabajadores me surge una duda ¿tenéis un departamento específico para ello? es decir ¿contáis con la figura del gestor emocional o del happiness manager o lleváis estos temas desde recursos humanos? sí muy interesante nosotros teníamos o desarrollamos un comité que se llamaba comité de bienestar en el que hay diferentes grupos involucrados ahora están involucrados personas la parte de comunicación marca y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y salud dentro del espacio o sea que realmente es muy necesario y tenemos a un responsable dedicado solo a ello yo creo que Marta tú lo conoces es Pablo y Pablo ha abordado multitud de proyectos dentro de la compañía entre ellos el de Well pero bueno ahora ya Well está andando y está avanzando pero está en otros miles de proyectos más junto con el resto del equipo y ahí sí que es importante tener gente responsabilizada sobre un proyecto concreto esto tiene que ver también con hablas mucho incorporas a tu discurso la gestión del cambio te vi el otro día también en el congreso de gestión del cambio y bueno me gustaría mucho Soledad que nos contaras un poco cómo lo hacéis en Acciu vale la gestión del cambio yo no sé yo creo que nosotros vivimos en el cambio constante de verdad que cuando a veces decimos qué gestiones del cambio fuertes hemos tenido que abordar desde una perspectiva de cultura de procesos de espacio diríamos que en Acciu hemos vivido una muy fuerte en el 2008 otra en el 2011 otra en el 2015 y ahora estamos viviendo otra o sea que en el plazo de muy poco tiempo hemos vivido como unas transformaciones de la compañía que el espacio ha sido básico en la evolución y en la transformación pero sobre todo hay una parte de cultura y procesos que Activo ha tenido que abordar y esa gestión del cambio ¿cómo la hemos hecho? pues a ver todos los cambios son conflictivos y son digamos que son estresantes ¿vale? estar cerca de la gente con muchísima comunicación co-creación hablando muchísimo de lo que va a pasar de lo que pensamos que va a pasar y estando cerca cerca de todos ellos y es la mejor manera es que no hay yo creo que no hay ningún tipo de hay tips o hay proyectos que puedes desarrollar para que la gestión del cambio sea menos traumática pero al final los cambios a todos nos suponen un esfuerzo y el cambio que estamos viviendo ahora mismo ya es otro nivel o sea este ya no es un cambio esto es una transformación de cómo vamos a vivir trabajar y colaborar y los que hemos vivido muchas gestiones del cambio en los últimos años digamos que esta la abordamos con un poquito más de tranquilidad y de adaptabilidad diríamos y sentido común también ¿verdad? exacto sentido común porque a veces con la gestión del cambio de verdad yo también pienso que hay como unos protocolos y con unas estrategias que a veces son como difíciles de implementar porque una gestión del cambio es equipo es negocio y es transformación cómo lo abordamos juntos para que sea lo menos traumático posible pero hay que evolucionar y hay que cambiar exactamente estoy absolutamente de acuerdo contigo mira Gonzalo Montoya tiene levantada la mano Gonzalo si quieres activarte el micrófono y haces personalmente la pregunta genial hola Gonzalo hola hola Soledad ¿qué tal? ¿qué tal? a ver me alegro mucho de verte bueno ha sido impresionante tu exposición a ver tuve la oportunidad de estar con vosotros el año pasado cuando os dieron la certificación WELL y ya os felicité pero os vuelvo a felicitar aquí ahora gracias me centro en lo que me ha generado todas tus palabras hablas de espacios procesos personas como como full working la influencia que todo esto tiene en el bienestar a ver yo estoy aunque no he sido encuestado estoy en ese 75% que quiere volver a la oficina quiere volver a Airbus a mi empresa llevo tres meses sin aparecer por la empresa trabajando en casa ¿no? y aquí viene mi pregunta yo he alcanzado un nivel de bienestar que antes no sentía en mi empresa ¿no? o sea he conseguido un entorno de trabajo home súper súper cómodo con un alto nivel de bienestar y la pregunta que me hago ahora es ¿qué tiene que hacer mi empresa para que particularizando ¿no? pero puedo hablar en general ese bienestar que algunos hemos conseguido no lo perdamos al llegar o sea no piensas que todo esto que si ahora hay que llegar que te tomas la temperatura que si la mascarilla que si no sé qué todo lo que sabemos ¿eso no baja el bienestar en la oficina? bueno yo lo estoy viviendo porque nosotros estamos trabajando en la oficina como ves este fondo es oficina aquí sí que es verdad que bueno pues hemos tenido una situación diferente ¿no? como lo habéis abordado o habéis sufrido en Madrid y sí que estamos trabajando desde hace días ¿qué tiene que ofrecer la oficina para que la gente quiera volver a la oficina? me encanta la pregunta es muy importante hablar de la experiencia las relaciones humanas el conocimiento y todo lo que gira en torno a la creatividad innovación y motivación que no puedas tener desde casa ¿vale? y estas cosas o protocolos o premisas que tenemos que abordar con mascarilla con temperatura con intentarlo hacer al principio es un poco traumático pero cuando te lo han contado te lo han explicado te han enviado las fotos te han dicho qué es lo que vas a pasar por dónde vas a pasar y que lo están haciendo por tu seguridad y por la de la comunidad porque no nos olvidemos que ahora el concepto de egoísmo individualismo va a cambiar o sea ¿quién iba a decir que una persona enferma de Wuhan iba a poder provocar lo que ha provocado en el mundo? ¿no? con respecto al bienestar de las personas esto va a cambiar un poco ¿eh? ¿y qué es lo que tiene que ofrecer la empresa? pues nosotros hemos ofrecido muchísima comunicación muchísima digamos muchísimo material gráfico para que la gente entendiera qué es lo que iba a vivir aquí pero yo te digo de verdad que cuando estamos en la oficina nos damos cuenta que todo lo que surge del día a día de las personas de los compañeros aunque ahora es más distante todo aunque en el despacho o en la reunión ahora en vez de estar 20 personas estamos 9 pero eso no lo tenemos desde casa y a lo mejor en tu casa sí que has podido trabajar a gusto pero hay personas que han trabajado y lo han vivido fatal a nosotros nos llamaban en pleno COVID por favor ¿puedo ir a por mi silla? entonces yo creo que lo que indicas es que sí que las empresas tenemos que ponernos las pilas para poder ofrecer la mejor experiencia a nuestros empleados no solo en el espacio sino en el empoderamiento de las personas en su capacidad en su innovación en todo lo que esté en nuestras manos para que ese talento fluya pero también el tema de la seguridad de la salud tiene que ser tan bien explicado y tan cómodo o calmado que nos tiene que aportar tranquilidad y no tenemos que verlo como algo duro algo agresivo porque al final nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad hasta que tengamos una vacuna sé que es difícil y duro pero yo ahora me tomo el café y voy con el café ya no en las monedas no las utilizo ya al final la cafetera la hablaremos por voz pero tengo a mi compañero cerca a dos metros puedo hablar con él estos días tenía que llamarlo a través de un zoom del teléfono no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo estoy totalmente de acuerdo contigo que no es lo mismo estoy deseando deseando pero claro en vuestro caso sois muchos y Madrid y a lo mejor ya dejo por si alguien más quiere preguntar que te debo una visita lo sabes pero que después de esto cuando se liberen las fronteras autonómicas te prometo que después de escucharte quiero ir a ver venir por favor y además venir a disfrutar de las playas aunque sea también con una distancia y de los restaurantes aunque sea en distancia porque también necesitamos que se reactive la economía el consumo y el turismo y la industria y es muy necesario que nos reactivemos todos gracias Soledad gracias Gonzalo pues Soledad estamos en tiempo ha salido clavado muchísimas gracias de nuevo a Actiu y a ti por dedicarnos este rato a todos los asociados de IFMA que va a ser muy interesante os recuerdo que esta sesión ha sido grabada y la vamos a compartir en nuestro canal de Youtube muchísimas gracias también por compartir vuestra guía fruto de vuestra investigación y pues nada más os esperamos en una nueva sesión de IFMA en la nube en las próximas semanas y muchísimas gracias a todos por asistir y a Soledad por dedicarnos su tiempo muchas gracias a todos estamos viviendo pues también tenemos oportunidades y también tenemos proyectos ilusionantes gracias muchísimas gracias un abrazo adiós